¡Pamia 97! chichal 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 No lo aguantaría Y puedo asegurar Que yo se salve de creer Y voy El famoso Pokémon Daniela Beteciente El Tic De mi corazón Si te vas Se puede parar Y se puede parar De mi corazón Y morro Se puede fallar ¡Panía! De mi corazón Si te vas Se puede parar El Tic De mi corazón ¡Bienvenidos hoy! ¿Se puede fallar? ¡Ahora! Chapaquitos, pizza ¡Panía! Con carroñeros Homero, Diana, Juanchi Y Chapa y Jope ¡Soooo! Carrones a caldero Siempre ¡Panía, panía, 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 panía ¡Soooo! ¡Panía! ¡Ahora! ¡Soooo! ¡Panía, panía! ¡Vamos! ¡Esa es con manía! Para Laura del Largo Todos los chulos del acto ¡Siempre panía! ¡Bienvenidos hoy! ¡Es con! ¡Añad en cielo! ¡Muda la maldita libertad! La verdad Bienvenidos hoy Otro golpe más Otra vez lo guardaría Padito Santiago Míñez Otro golpe Ahora Lo guardaría Almoroya de Juárez Dicho, somos la tienda Los niños de amar Aquí puedo sentarse Que El tipo De la mano Manía Se puede parar Parar El payaso Tirolí El payaso sin chiles Abrazos Y van Con los panchos locos El manito Rasta El manito Rasta Con el manito Luka Pequeño Sartor Anábalo de Juárez Mi corazoncito No desistiría Otro golpe más No lo aguantaría Mi corazoncito ¡Ánimo señores! Otro golpe más ¡Andia! ¡Y más excepcionalía! Y puedo asegurarte Puedo asegurarte ¡Para! ¡Excepción Pantana! ¡Para! ¡Si te vas! ¡Esta noche! ¡Para! ¡De mi corazón! ¡Si te vas! ¡Me puede fallar! ¡Y más excepcionalía! ¡De mi corazón! ¡Añuelo a Betecianes! ¡Me puede parar! ¡Todos los caballeros 15! ¡Ganaditos! ¡Seis 19! ¡Me puede fallar! Pequeño y unirón Pancho Logos La Rata y Dani Carlos y Taja La Roteza Garriano ¡Sol! ¡Y Sol! ¡Con gritos a Diego Piqueper! ¡Areno 27! ¡Araíba Dulces! ¡Luz y Luz! ¡Vendes Plus! ¡Esta noche! Y bueno por los chocofugosos aquí ¡Ya se ha tirado toda la mesa!